Llenaste mi ilusión, le diste a mi vida, la condición, pasé en el amor, perdí mi corazón, creí que moriría con mi dolor. Por mal amor, por mal amor, manté en el amor, no llego en las heridas, por mal amor, destrozo mi vida, yo desconfianca en el amor. Tú llegaste a mí y volví a rehacer la pasión que se había perdido ayer, la pasión que se había perdido ayer. Cuando te conocí le di gracias a Dios por volver a mi vida, esa ilusión que di mi corazón, lo mismo hiciste tú, salió como esperaba en la borración. Tu mal amor destrozó mi vida, se construyó las heridas, tu mal amor destrozó mi vida, veo desconfianza en el amor. Tú llegaste a mí y volví a rehacer la pasión que se había perdido ayer, la pasión que se había perdido ayer. Un mal amor destrozó mi vida, un mal amor destrozó mi vida, dejó muy horas heridas, un mal amor destrozó mi vida, veo desconfianza en el amor. Tú llegaste a mí y volví a rehacer la pasión que se había perdido ayer, la pasión que se había perdido ayer, la pasión que se había perdido ayer.